... ... ... ... ... ... ... ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gol! ¡Sácame de las otras, Juan! ¡Vamos! ¡La pala, la pala, la pala! ¡La pala! ¡Venga aquí, el aire, el aire, el aire, el aire, el aire... ¡Venga, que un poco me acompaña! Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video